Buenas noches Esta es una canción de los Chans Ellos cuentan cómo se fue formando el grupo y fundamentalmente cómo fueron sus actitudes, no sé, ¿no? Voy a integrar Canto que nace en mi sal con chancos amigos en el nacional Ocho y pelusa en un dúo ando conmigo en la vieja ruta Fuimos formando fuimos creando un canto del corazón Los chanchaleos nacidos con un cananeo murmuro y silba Cuando salaria nos deja Y el chango que trae musicalidad Se fue pelusa Ingresa de aquí para empezar a volar Silencio tan musical Creado con timidez Fue su guitarra Él siente el alma Y su noche daño a Dios En el cual Que desvió Que desvió Y su noche Que desvió Que desvió Que desvió Y su noche liberty Y su noche Pasan los años cantando, nos deja Zambrano cansado de andar Y viene un jafallateño golpeando su boca en polo rojo Para los chachas que desde lejos vivan por este cantar Como la tierra chaqueña, arisca y gredosa también musical Sube a la dama del seibo, pancho que viene desde el litoral Trae los acordes donde se esconde un grito de sacucar Su sangre nos viene a dar canción y juventud Y aquella rama que dio ese tronco, nació entregando cantó Por ser el grito mayor, a todos a la vida, cantamos como Esta es una canción de justamente el último integrante, el hijo de Juan Carlos Sarabia Que le canta a mi padre, adhino a la letra porque es una canción de paz y esperanza A mi país yo lo quiero de veras Enseñado a usar su bandera En una casa donde aprendí Que la mentira no sirve para vivir El color que me dio su paisaje Niño se ha ido pintando mi sangre Y en su garganta, toda mi voz Es clara y pura, pero turbia en su dolor Yo he nacido en su corazón Yo he nacido en este país Y también quiero morir Pero quisiera alguna vez No reír Dejemos toda la ambición Egoismo y la maldad Llegó la hora de darle un poco de paz Es tan difícil ponernos de acuerdo Solo hace falta saber Solo hace falta saber Que podemos Dejar de lado El simulado Para brindarles Una mano a los demás En el interior En el interior Yo quiero a mis paisanos Siempre da sin pedir Nada cambio Que se ocultiva Su libertad Y así trabaja Para elaborar el pan Su corazón Es un mundo de gente Se amontonan y aprietan los dientes Dile que es duro Dejemos Progresar No te descaigas Cuando todo está acá Yo he nacido en este país Y aquí también quiero morir Pero quisiera alguna vez No reír No nos podemos engañar El tiempo se nos va a acabar Quiero que juntos Encontremos La verdad Todos tenemos Que entender Que juntos podemos crecer Dame tu mano Y nos preocupamos Y vamos de una buena vez a nosotros Un呢